Hoy nos encanta cuando los peruanos se internacionalizan y comienzan a tener éxito en todos los rubros. Y uno de los más llamativos desde Corea por su contenido digital y por todo lo que hace en el mundo así de la moda es nuestro amigo Santiago Cisneros. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¡Qué lindo verte acá! Gracias por recibirnos. No, yo más que encantado. Corea, mi segunda casa. Amo este lugar. Sí. Y toda la gente que te sigue por redes, nos podemos contarnos toda la parte vivencial y la locura que es vivir acá. No, es realmente, realmente una locura. Pero se divierte mucho, es muy divertido acá. Por si acaso, el modelo es él. No se confunda porque yo sé que la gente dice, ¿qué es el modelo? ¿Qué estamos hablando? En serio. Claro, ahí tienen derecho, los adultos mayores tienen derecho a tener representación. Gracias. Bueno, Santi, tú que estás acá, ¿te parece si nos haces un pequeño tour por Seúl? Claro que sí. Para que nos muestres cuáles son los lugares más chéveres y qué cosas comer y todo eso, ¿no? Sí, claro que sí, claro que sí. Ya, vamos pues. Vamos. Pero nos tenemos que ir ahora hasta la estación Dongdaemun. Sí, de Dongdaemun nos intercambiamos para la línea 4 y de ahí ya nos llevan hasta Myungun para comer restaurante Michelin. Riquísimo. No tenés nada. ¿Cómo que no tenés nada? Está simple. Muy simple, tenés. Ya. Yo te sigo nomás, soy madonna. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Ok. Vamos a pasar como escolar esa. Salta. Yo estoy con mi mochila. Oye, estamos en el clásico convenience store, o como dice Chiqui, el community manager. La farita una semana en el segundo no se sabe. No puede ser, no. Las tiendas son excelentes, a mí me encantan. Mira, tienen cosas muy curiosas. Venden huevos duros, listos para que te lo peles nomás, te lo comes, porque vienen con la sopa. Entonces, si tú quieres meterle a tu sopa su huevo, compras así, compras acá. Sí, excelente. Pero mira, estas sopas de acá son frías. La vida es que venden cold noodles, se llama. Es una sopa, como fideos así, con caldo, pero es helada, se come helada, por eso están acá. Sí, es rica, o sea, es raro, pero cuando hace calor es... Ah, es refrescante. Pero yo he visto un tren que hacen algo con hielo, ¿eso cómo es? Ya, ya, ya. Esta es la famosa banana milk con café coreano, leche de plátano coreana. ¿Cómo? Pero ¿cómo ordeñan al plátano? Quisiera saber. Es leche de plátano, ha dicho, es leche de plátano. ¿Qué ves? Estas tiendas te salvan la vida porque además abren hasta tardísimo, tienen hasta cosas... Te quedaste sin batería de pronto, tienen así baterías externas que los enchufas y o sea... Un día se te provoca por necesidad para continuar como si era un malo, un sticker de Pikachu. Encuentra un sticker de Pikachu. Un cartón Pokémon, tienes también. ¿Tú también eres Pokémonero? Sí, me encanta. Ya, primero hay que elegir el café y ahí luego hacemos el vaso estético. Pero ¿cómo sé cuál le va a ir bien con la leche de plátano? Tiene que ser americano sin azúcar porque esto ya es bastante, bastante dulce. Ok. Primero, el vasito estético, lo abrimos. Ajá. ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Moshisau? 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 ¿Qué significa? Delicioso. Delicioso. Para que veas, sí, para que veas. ¿Qué tal? Muy rico y muy refrescante y el café con la combinación del plátano, suavecito, perfecto. Yo tengo la teoría de que quedaría mejor incluso si es que además de ponerle americano, le pondríamos espreso con más sabor a café. Más, más claro, sí. Sí, porque en verdad el plátano diluye casi todo el sabor del café. Bueno, yo lo acabo de sacarme porque tengo hambre. Uy. Tú estás encargado hoy día del viaje, así que ¿dónde vas a llevar a alimentar tremenda? Es un dumpling, sudampli. Mandu, mandu, mandu. Mandu con estrella Michelin. Sí, mandu con estrella Michelin. Ok, tranquilo, chiqui. Desde que íbamos a venir le escribo a Santiago desde Lima, ay, estamos yendo, no sé qué, mijo. Desde hace dos semanas tenemos que ir al restaurante. Tenemos que ir al restaurante de las estrellas. Tenemos que ir al restaurante de día. Ya llegamos al restaurante. ¿Por qué tanto? A ver, cuéntame. Porque es riquísimo. Y tienen un plato que es como un pancake de kimchi con queso que se te va a volar la cabeza. Bueno, es un restaurante que tiene el galardón de la estrella Michelin, que es un galardón internacional que se da de los mejores restaurantes del mundo. Bueno, la estrella Michelin surge porque has visto que el símbolo es como un señor lleno de llantitas. Sí, sí, sí. ¿Qué tiene que ver eso con los restaurantes? Bueno, eso nace en Francia porque era una fábrica, literal, una fábrica de llantas. Entonces, en esos años, la gente salía a pasear con su carro, sí, recontra bacán, y no sabían dónde comer. Entonces, esta fábrica empezó a darles unas guías a los choferes para que sepan unos points de la ruta para que este restaurante, sí, este más o menos, este es chévere. Así era como una guía nomás. Y eso fue escalándose a convertirse en la guía más prestigiosa de los mejores restaurantes de mí. Todo por una fábrica de llantas. Imagínate. Uy, pero chiquito, eres Aro 18, por lo menos, ¿no? Mira todo lo que hay que... Aparte, tú eres como el símbolo. Mira, veamos la mascota estrella Michelin, veamos en pantalla. Yo le damos una foto de Chiqui. Bueno, hace un hambre, hay una cola como de ocho personas antes que nosotros, así que hay que esperar un poquito, pero ahí vamos. Pero lo bueno es esperar, pues. Claro, como sea una c******. Restaurante estrella Michelin porque somos recontra bibilistas. Y esto es una especie de tortilla de queso con kimchi. Como un panqueque, como un panqueque, porque también tiene harina, tiene queso y kimchi, sí. Yo me pedí bibimbap de bulgogi. Yo no sé qué pedido. A ver qué pedido. Porque el plato que quería no había. Entonces Aldo me obligó, dijo, ya este nomás. Yo apreté nomás y este es el resultado. Bueno, buen apetit, provecho. Buen apetit. Eso, vamos a ver. Hay algo que me gusta mucho de toda la experiencia coreana es que no usan porcelana. Donde vayas, todo lo que te lo sirven siempre en platos metálicos, incluyendo los famosos palitos, siempre son de metal. Es una manera de diferenciar el japonés, el chino, el coreano, es que los palitos aquí siempre son de metal. ¿Qué sabor es? Vanilla. Vanilla. ¿Es la mejor? Sí, es la mejor. Ok. Todo eso de acá es marshmallow, lo que está dentro es el ol de vainilla. Está demasiado rico. ¿Y vas a seguir comiendo todo el día? Eso es de verdad que es la cena, porque puro postre, postre, postre. Yo quiero los postres, la cena. Acabamos de comer al mortal del domingo. Así es este, así es este, así es este. Todo el día quiere... Postre, postre, postre. Y acá no estamos comiendo porque nos da la gana. Esto es una grabación cultural, social, hermandad coreana, peruana. Esto es un sacrificio que estamos haciendo. Sí, literalmente. ¿Dónde va a ser la cena? ¿Dónde va a ser la cena? A mí se me ha abierto otro estómago para poder comer esto, la verdad. A poder hacer la cena. Eso es lo que es mantener por 25 años todo eso. ¡Ay, qué pasa! Bueno, nos encanta, felicitaciones. Y gracias por tomarte tu domingo para atender al Cine Escape, porque estamos sacando la mura desde las 9 de la mañana. Y por lo menos te hemos llevado a comer. Yo lo he pasado increíble. Estoy muy, muy feliz. Y nada, falta la cena todavía. Mínimo. Mínimo. O sea, después de eso viene la cena todavía. Si quieren matar, está bien.